Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra noche de Night of Hope o Noche de Esperanza. Hoy voy a hablar acerca del perdón. ¿Y qué dice en la Biblia acerca del perdón? Porque todo el mundo trae algo en su corazón que tiene que dejar y que tiene que perdonar. ¿Qué nos dice la Biblia? En Proverbios 7 y 9, a mí me encantan los proverbios porque los proverbios te dan sabiduría. ¿Y sabes qué? Son 31. Y los proverbios son justo para leer uno por día. Los salmos son más, son ciento y pico. Los salmos te dan protección y los proverbios te dan sabiduría. Y es uno por día. Si tú puedes, si tienes la intención de tener más sabiduría, pues lee los proverbios. El proverbio 17, 9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17, 9. Y qué importante es saber perdonar. Es difícil, pero no es imposible cuando uno le pide a Dios que te ayude. Muchas veces hemos pasado por situaciones de abuso, traumáticas, injustas, de violencia. Nos han robado algo o nos han quitado algo y es muy difícil perdonar a esa persona humana que nos ha hecho ese daño. Muchas veces se hacen daños en las redes. La gente escribe cosas que no son ciertas o que son ciertas, pero que no deberían estar en las redes. Hay muchas maneras de hacer daño a otra persona. Estar bien por dejar de hacer, lo que se llama negligencia. A veces uno puede hacer algo por alguien y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces ese acto también es un acto como que tenemos un resentimiento al otro. Yo siempre digo que el no perdonar es como tomarte vos en veneno y querer que se muera la persona que te hizo daño. Y el hecho de perdonar a alguien no significa volver con él, en el caso de un acosador, sino simplemente significa liberarnos nosotros mismos. Nos hacemos el favor de perdonar al otro. No quiere decir, como te digo, que vamos a decir, sí, ven, pégame, ah, me lastimaste, sangro, qué lindo. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que cuando uno perdona es un release espiritual y emocional que te ayuda a cargar tus emociones y tu espíritu con cosas positivas. Es como que hay lugares. Tenemos lugares en el alma y tenemos lugares en el cerebro. Entonces, si nos llenamos de angustia, nos llenamos de resentimiento, no dejamos el espacio necesario para que Dios nos bendiga y nos llene de tantas cosas bonitas que hay para cada uno de nosotros. Entonces, si no puedes perdonar por tu solo, pídele a Dios que te perdone. Recuerda que la Biblia dice, siete veces siete debes perdonar, pero no siete por siete cuarenta y nueve, sino siete veces siete. Al resultado debes multiplicarlo por siete y así sucesivamente. Entonces nos ordena a la Biblia a perdonar. También sabemos que es muy difícil, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Que Dios te bendiga, que tengas muy linda noche y gracias por haber estado y comparte si te gustó este programa. Así podemos seguir dándolo gratis a todo el mundo. Dios te bendiga. Si eres bendecido por este programa y quieres join a nuestra familia, ayudándonos a broadcast totalmente gratis alrededor del mundo, esta es una oportunidad de enviar las buenas noticias y ser bendecido también. Aquí abajo, te dejo el link para que puedas hacer tu donación. Si eres bendecido por este programa y quieres unirte a nuestra familia, ayudándonos a transmitir totalmente gratis y alrededor del mundo, esta es una oportunidad para enviar y difundir las buenas nuevas y ser bendecido también. Aquí abajo, te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación. Magaluz Magalú.com We present to the world, Newborn Baby Boy, by Rosanna Magalú, with the full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you'll not only warm your ears and your soul, but you'll automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Rosanna Magalú is looking for investors all over the world for her patent intervention. Virtual Markers, Happy Memories, Prototype and Commercialization. Contact us at U.S. 194-851-2724. I found the Vaccine Bilingual Book by Rosanna Magalú. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, e-book and audio book. Hard or soft cover delivery in the United States only. Encontré la vacuna by Rosanna Magalú. En este libro, aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva, de la mano de Dios. Al comprar este libro por un poco más de $3, no solo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria, sino que también apoyará nuestro ministerio y, por lo tanto, será un ciber misionero que ayudará a personas de todo el mundo. Con la compra de este libro, de tapa dura o blanda, recibirá una copia gratuita en inglés. Disponible en todo el mundo, e-book y audiolibro. Entrega del libro, encontré la vacuna, tapa dura o blanda, envío solo en los Estados Unidos, ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes y en megaluzmagalú.com. We present to the world, Open a Ticket to Heaven, with a full orchestra, led by Rosanna Magalú and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. We all have a free open ticket to heaven, we all have a free open ticket to heaven, but only one, only one can get you saved. Don't settle up for less, he pick up you from this earth, whatever you are. Jesus Christ, Jesus Christ is the only way. Breaking news, a Cessna 172 aircraft landed on the busiest avenue in Florida, US. The pilot said she was in a rush to get to the studio to broadcast the Night of Hope program. It was confirmed that the aircraft was piloted by Rosanna Magalú, who finally arrived at the studio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!